buenos días bienvenido a tu canal vive tu fe hoy celebramos a nuestra señora del rosario cuando estás triste reza un ave maría y pide un abrazo a la santísima virgen el padre prío nos deja una hermosa frase que dice que maría convierta en gozo todos los dolores de tu vida y habiendo entrado donde ella estaba le dijo dios te salve llena de gracia el señor es contigo con estas palabras el ángel saludó a nuestra señora y nosotros las hemos repetido incontables veces en tonos y circunstancias bien diferentes en la edad media se saludaba a la virgen maría con el título de rosa mística símbolo de alegría se adornaban sus imágenes como ahora con una corona o un ramo de rosas era expresión de las alabanzas que nacían del corazón lleno de amor de un pueblo que la amaba y quienes no podían recitar los 150 salmos de oficio divino lo sustituían por otras tantas aves marías sintiéndose para contarlas los granos enhebrados por decenas o nudos hechos con una cuerda a la vez se meditaba la vida de la virgen y del señor esta oración del ave maría recitada desde siempre en la iglesia y recomendada frecuentemente por los papas adquiere más tarde su forma definitiva al añadirse la petición por una buena muerte ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte en cada situación nos encontramos con el señor así con el tiempo el santo rosario ha ido adquiriendo los matices que conocemos hoy san pío quinto atribuyó la victoria del epanto del 7 de octubre de 1571 con la cual desaparecieron grandes amenazas para la fe de los cristianos a la intercesión de la santísima virgen maría invocada en roma y en todo el orbe cristiano por medio del santo rosario y quedó instituida la fiesta que celebramos hoy con este motivo fue añadida a las letanías la invocación de auxilio de los cristianos desde entonces esta devoción a la virgen ha sido constantemente recomendada por los romanos pontífices como plegaria pública y universal frente a las necesidades ordinarias y extraordinarias de la santa iglesia de las naciones y del mundo entero es por eso que en este mes de octubre que la iglesia dedica a honrar a nuestra madre del cielo especialmente a través de esta devoción mariana hemos de rezar y pensar con amor lo que rezamos como contemplamos cada uno de sus misterios si ponemos peticiones llenas de santa ambición como aquellos cristianos con que con su oración consiguieron que la virgen diera esa victoria tan trascendental para toda la cristiandad ante tantas dificultades como a veces experimentamos ante tanta ayuda como necesitamos en el apostolado para sacar adelante a la familia para acercar más a Dios a los demás en las batallas de nuestra vida interior no debemos olvidar que como en otros tiempos ha de ser hoy el rosario el arma poderosa para vencer en nuestra lucha interior y para ayudar a todas las almas el nombre de rosario en la lengua castellana proviene del conjunto de oraciones a modo de rosas dedicadas a la virgen también como rosas fueron los días de la virgen rosas blancas y rosas rojas blancas de serenidad de pureza rojas de sufrimiento y de amor san bernardo aquel enamorado de la santísima virgen maría dice que la misma virgen fue una rosa de nieve y de sangre hemos intentado alguna vez desgranar su vida día a día en nuestras manos esto lo hacemos al contemplar las escenas de los misterios de la vida de Jesús y de María que se intercalan cada 10 aves marías en estas escenas del rosario divididas en tres grupos recorremos los diversos aspectos de los grandes misterios de la salvación el de la encarnación el de la redención y el de la vida eterna en estos misterios de una u otra forma tenemos siempre presente a la virgen en el santo rosario no se trata solo de repetir las aves marías a nuestra señora que como procuramos hacerlo con amor quizá poniendo peticiones en cada misterio o en cada ave maría no nos resultan monótonas en esta devoción vamos también a contemplar los misterios que se consideran en cada decena y su meditación produce un gran bien en nuestra alma pues nos va identificando con los sentimientos de Cristo y nos pide vivir en un clima de intensa piedad gozamos con Cristo gozoso nos dolemos con Cristo paciente vivimos anticipadamente la esperanza en la gloria de Cristo glorificado para realizar mejor esta contemplación de los misterios puede ser práctico detenerse durante algunos segundos tres o cuatro en un silencio de meditación considerando el respectivo misterio del rosario antes de recitar el Padre Nuestro o las Aves Marías así procurando con sencillez asomarnos a la escena que se nos propone en cada misterio el rosario es una conversación con María que igualmente nos conduce a la intimidad con su hijo nos familiarizamos en medio de nuestros asuntos cotidianos con las verdades de nuestra fe y esta contemplación que podemos hacer incluso en medio de la calle del trabajo nos ayuda a estar más alegres a comportarnos mejor con quienes nos relacionamos la vida de Jesús por medio de la Virgen se hace vida también en nosotros y aprendemos a amar más a nuestra Madre del Cielo las letanías que actualmente se rezan en el rosario comenzaron a cantarse solemnemente en el santuario de Loreto de donde procede el nombre Letanías Lauretanas hacia el año 1500 que recogen una tradición antiquísima desde allí se extendieron a toda la iglesia cada título es una ejaculatoria llena de amor que dirigimos a la Virgen y nos muestra un aspecto de la riqueza del alma de María estas invocaciones se agrupan según las principales verdades marianas su maternidad divina la virginidad perpetua la meditación su realeza universal y ejemplaridad y el camino para todos sus hijos estas aclamaciones vienen expresadas en las primeras advocaciones y son desarrolladas a continuación así al invocarla como profesamos específicamente la maternidad cuando la alabamos como Virgen Purísima reconocemos su virginidad perpetua es Virgen entre las Vírgenes invocarla también con el título de Madre de Cristo profesamos su íntima e indisoluble unión con Cristo verdadero mediador verdadero Rey y la reconocemos por tanto como Reina y Mediadora en las letanías se recogen también diversos aspectos de la virginidad perpetua de María es Virgen prudentísima digna de veneración digna de alabanza poderosa clemente fiel nos es presentada además bajo tres bellísimos símbolos y otros aspectos de su mediación universal la Virgen María es la nueva arca de la alianza la puerta del cielo a través de quien llegamos a Dios la estrella de la mañana que nos permite siempre orientarnos en cualquier momento de nuestra vida la salud de los enfermos refugio de los pecadores tantas veces hemos tenido que recurrir a ella la consoladora de los afligidos el auxilio de los cristianos María es Reina de todo lo creado de los cielos de la tierra porque es madre del Rey del Universo la universalidad de este reinado comienza en los ángeles y sigue en los santos del cielo y también en los de la tierra que buscan la santidad Santa María es Reina de los ángeles de los patriarcas de los profetas de los apóstoles Reina de los mártires de los que confiesan la fe de las vírgenes y de todos los santos es Reina concebida sin pecado Reina asunta al cielo Reina del Santísimo Rosario y de la Paz después de invocarla como ejemplo acabado y perfecto de todas las virtudes sus hijos la aclamamos con estos símbolos y figuras de admirable ejemplaridad espejo de santidad trono de sabiduría causa de nuestra alegría vaso espiritual vaso honorable vaso insigne de devoción rosa mística torre de David torre de marfil y casa de oro al detenernos despacio en cada una de estas advocaciones podemos maravillarnos de la riqueza espiritual casi infinita con la que Dios la ha adornado nos produce una inmensa alegría tener una madre así se lo decimos muchas veces a lo largo del día cada una de las advocaciones de las letanías nos puede servir como una ejaculatoria en la que le decimos lo mucho que la amamos lo mucho que la necesitamos así sea de las letanías de las letanías Gracias.